El siguiente rival era México. Aquí no jugamos todos. ¿Queremos ir al Mundial? Sí. Bueno, hay que ganar este partido. Toda la afición, lo que todo Centroamérica esperaba, lo que todos los 5 millones de salvadoreños estamos gritando y deseando, es este gol que abre las puertas de un triunfo que es maravilloso frente al conjunto mexicano. Ahí está la jugada, rechazo y entra el remate violento para el gol. El portero logró rechazar aquí hasta el reprise. El gol me parece de Norberto Hueso de Eber Hernández, no ha aparecido todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 estuvo Sánchez junto con Mike Toyanovic de Canadá, llevan dos goles cada uno de ellos, cinco minutos de la primera parte, el marcador está cero por cero, les decíamos en el primer partido frente al equipo de Canadá, los salvadoreños jugaron muy amarrados, muy a la defensiva, ahora se notan más sueltos, más determinados para ir al frente, vamos a ver si les da buenos resultados este tipo de movimientos que están haciendo hacia el frente, por lo pronto el equipo de México está conquistando este saque de meta, Juan Dosal. Esta situación como se esperaba Gerardo, el equipo de El Salvador saliendo a tambor batiente, tratando de sorprender al equipo mexicano que con Trejo en el lateral derecho, adquirirá por ese sector mayor conjunción, ya que el último que fue llamado a la selección fue Toribio, precisamente el jugador que salió en este partido para dar la entrada a Trejo, quien no pudo jugar el primero porque había sido suspendido, así que el equipo de El Salvador, estamos notando que atrás está marcando un poco mal, porque el número 4 lateral izquierdo está siguiendo a Ricardo Castro y entonces puede crear los huecos que Raúl Cárdenas quiere para la entrada por ese sector derecho del lateral Mario Trejo. Asimismo Sordo está también persiguiendo a Hugo Sánchez, el delantero de la selección mexicana, estos dos únicos delanteros habituales, netos que tiene el equipo mexicano, están pues recibiendo una marcación presionada, al menos en estos primeros minutos del partido. Cuellar con la pelota, moviéndose con dinámica el equipo de México, balón a Pareja López, se desmarca Manuel Manso, y luego el Pareja que llega enrocando desde atrás, marcación presionada, la que trata de establecer el equipo de El Salvador en estos primeros minutos. Balón rebotado de Faguaga, al frente para el Mago González, se levanta la expectación en el Estadio Nacional cada vez que el Mago conduce la pelota, pero la forma atoradora de Álvarez fue excelente en esa acción. El talento de Manso a la media cancha, quiere distribuir el juego, Pareja López, aquí está la pelota, este es Pedro Munguí, el medio de contención que dieron un espléndido partido frente a Cuba, pelota zafada para el Pareja López que va con alegría hacia el frente, ahí los salvadoreños dejan cierto espacio, Manso empieza a construir a la media cancha, llegó el Wendy desde atrás, pelota muy adelantada, sale el guardabeta Guevara y se queda con la pelota en estos primeros minutos del partido entre México y El Salvador. El guardabeta Guevara es uno de los más jóvenes del equipo, salida de atrás del equipo salvadoreño con el balón bien dominado. Recinos, tocando la pelota para Jovel que tiene un vendaje en la mano derecha, sale un poco lesionado en el anterior partido, una mala caída justamente en su mano derecha, pero está ya más recuperado. Y le colocaron ese vendaje para que no le moleste mucho y para sanar lo más pronto posible. Es el Hueso Montoya, el hombre que deja la pelota para Rugamas en el saque de banda para el equipo del Salvador. Ahí está Eber Hernández, hombre que ingresa en este partido, lo jugó en el anterior encuentro para los salvadoreños y que tiene mucha habilidad y tiene mucha velocidad. Hay una falta que comete Gustavo Vargas en este sector defensivo, falta en contra del equipo de México, Norberto Hueso Montoya para mover la pelota. Atención con los remates del Mago González, no pudo sujetar la pelota el Mago, pero el árbitro está indicando que la falta se repite, justo ahí. El árbitro José de Jesús Aragao de Brasil, buen árbitro que cumpliera una buena actuación en el partido de Honduras frente a Haití cuando Honduras derrotó a los haitianos cuatro goles por cero. Listos para mover la pelota los salvadoreños, una buena cuota de rematadores y cuidado con este Mago González, el número 11, que tiene un extraordinario efecto. La colocación de la barrera, como el Mago prende el cañonazo desviado, le pegó fuerte a la pelota este Mago González, jugador de 24 años, unos 70 de estatura, jugador del Independiente y del Faz, da usted que efecto, que jiribilla llevaba esa pelota. Giro de esquina que ganaron los salvadoreños, pelea el faro, roba Cuellar, pelota al frente buscando a Ricardo Castro, Recino se cruza en sector defensivo, es saque de banda para México, Juan Dosal. Situación nivelada hasta el momento en el partido, tendrá que estar con mucha inteligencia el equipo mexicano en el terreno de juego para no dar ninguna libertad y a sí mismo tratar de irse hacia el frente por los dos laterales, ya que como habíamos señalado, la marcación de Sánchez es del lateral derecho y del lateral de izquierdo para Ricardo Castro, a Manuel Manso lo está marcando Faguaga y entonces queda solo Jodel y por ahí el equipo mexicano puede establecer el dominio o la iniciativa en este partido. Hueso Montoya, zafa la pelota, buena barrida de Vargas, Rugama recaptura, manda el centro, templadito, sale Proul, le pegó bien a la pelota Prudencio Cortés con gran energía en el choque a la llegada de el jugador salvadoreño que estaba buscando la pelota, esa es la repetición, va usted a los 10 minutos, la salida de Prudencio Cortés, 10 minutos de la primera parte, el marcador, 0 para México, 0 para El Salvador en este partido del premundial de Honduras. Vamos camino al campeonato mundial de España 1982, Pipo Rodríguez es el director técnico de esta selección salvadoreña, aquí lo tenemos, él hizo el gol con el cual Salvador ha calificado únicamente a su Copa del Mundo de 1970, ha sido la única Copa del Mundo a la que ha asistido el Salvador y Pipo Rodríguez en la cancha del Estadio Azteca clavó el gol con el que el Salvador venció Honduras por 3 goles contra 2 en tiempos extras en un partido de desempate. Viene Osorto desde atrás lanzando la pelota, el cabezazo de Vargas con mucha seguridad, el mago González persigue la pelota, alcanza bien el balón, jugador habilidoso, la parrida del pareja López, el equipo mexicano también se está aplicando atrás y está tratando de ordenarse perfectamente la cancha, aquí está el otro lado estratégico del partido, Raúl El Güero Cárdenas. Dos ocasiones ha estado al frente de la selección de México en el Mundial de 1970 cuando quedamos en el sexto lugar y ahora desde hace un par de años cuando México trata de clasificarse para el Mundial de España 82. Wendy Mendizábal pierde la pelota el Wendy porque hubo una clara zancadilla de Norberto Hueso Montoya bien señalada por el árbitro del partido. Un encuentro en el que ninguno de los dos equipos está tratando de mostrar sus mejores armas, están tratando de estudiarse en estos primeros instantes. Largo, largo el zapatazo de Cuellar hacia el frente para Hugo Sánchez, la pelota extiende, Hugo hace por ella, Osorto lo marca. Y esa es la marcación sobre Hugo Sánchez, el número 12 Osorto estará siguiéndola a lo largo del partido, repito, marcación presionada sobre Hugo Sánchez, Ricardo Castro y Manuel Manso. Así es que las llegadas de Cuellar, de Mendizábal, de los laterales pueden ser determinantes en este partido si los mexicanos hacen buenos movimientos al frente, sobre todo los que reciben marcación presionada. Cuellar en el saque, prolongación del Wendy, la busca Manso, sale bien Guevara, descuelga la pelota con buen estilo y se lleva a la ovación del público. Su despeje es largo, buscando a Eber Hernández, lo congeló la pelota a Eber, este es Gustavo Vargas, tocando así, salida en línea de la defensa del equipo salvadoreño, tratando de reducir el espacio a los jugadores de la delantera del equipo de México. Así es que se están apuntando ya los primeros detalles técnicos y tácticos de este partido, con este tipo de marcaje que ha impuesto el equipo del Salvador en este partido. Viene Faguaga, que bien congela la pelota el gran veterano, tiene problemas para salir, Recinos, atrás, el equipo salvadoreño, otra vez, Recinos. Le cuesta trabajo salir con el balón bien dominado porque desde ahí empiezan a presionar Manso, Castro y Hugo. Y aquí está la salida del Wendy Mendizábal, apure el Wendy, cañonazo del Wendy, cerca la bala que monte del Wendy Mendizábal. Se agregó al ataque con gran efectividad, robando la pelota, Guillermo, el Wendy Mendizábal, aquí la repetición, panorama abierto, disparo caliente. Y la pelota a un lado de la portería de Guevara, de este Wendy Mendizábal, jugador del equipo de Cruz Azul. Dos campeonatos, 78, 79, 79, 80 en su currículum y el Mundial de Argentina en 1978, capitán del equipo mexicano. ¿Cuándo sale en la cancha? Aunque de esa jugada, Wendy Mendizábal disparó, tenía solos al frente a Manuel Manso y a Hugo Sánchez, quienes le gritaron. Sin embargo, Mendizábal agachó la cabeza y no los vio. Era una jugada mejor para el equipo mexicano, una maga y tocar la pelota, ya que estaban bien colocados y sin marcación, Manso y Hugo Sánchez. Aquí vendrá el saque de banda para el equipo de México. Decíamos, El Salvador ya estuvo en una Copa del Mundo, en la de México, en 1970. Sin embargo, en aquella ocasión a los salvadoreños no les fue muy bien, perdieron sus tres primeros partidos. Uno de ellos frente al equipo de México. Osorto despeja, salto del Wendy. Sí, pelota rechazada por Jovel. Largo el contraataque que intenta hacer el equipo del Salvador por conducto de Eber Hernández. Mala su recepción. A lo mala pelota Eber Hernández y facilitó la labor defensiva del equipo de México. Los últimos enfrentamientos que hemos tenido con los salvadoreños han sido durísimos de verdad. Recordamos el del premundial de México en 1977, el 12 de octubre en el Azteca. Ganó México por 3 a 1, pero como hubo paules y patadas en aquel partido. Y recordamos también la batalla del Estadio Municipal de Texcoco, allá por 1980, cuando el partido debió de ser suspendido debido a una crezca generalizada. O sea, son batallas durísimas de verdad. Hugo Sánchez no pudo hacer la buena acción ofensiva y ahí está Osorto nada más rompiendo la pelota. 15 minutos desde que es el primer tiempo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El marcador está cero para México, cero para la selección del Salvador. Gustavo Vargas al fondo. Así, con tranquilidad, con serenidad, sin caer en precipitaciones el equipo de México. Manteniendo su orden dentro de la cancha y manteniendo su esquema. Álvarez patinó Castro. Pelota que extiende hasta Jovell. Vaya que se entienden bien Jovell y Paguaga en la defensa central. Fueron los dos titulares desde el Premundial de México en 77. Así es que por ahí los salvadoreños están fuertes en el sector defensivo central. Munguía para Vargas. Pelota que roba hueso. Abre para el Mago González. Se zafó bien a Munguía. El Mago apoyado atrás por Osorto que controla bien la pelota. Hueso Montoya para el Mago González. Tocan muy en corto la pelota los jugadores salvadoreños. Y pocas veces hay pases al vacío, es decir, al hueco. Pero normalmente este equipo de El Salvador toca la pelota al jugador, al hombre. Y en eso puede haber diferencia porque el equipo mexicano intenta hacer un tupol un poco más fluido y moderno. Dentro de Alfaro. Ahí está el Mago González. El Mago con la oportunidad. El tiro razonce. Alazo del Mago González que cimbró la portería de Prudence Cortés. Lo decíamos, este número 11 es un jugador peligroso. Vea usted qué clase de disparo la pelota va botando y escurriendo un costado de la portería del equipo de México. Este es el Mago González, jugador de 24 años, vive en los 70. Fue del independiente actualmente, militar El Paz. Está cumpliendo su partido número 11 como seleccionado nacional. Y es, por mucho, uno de los mejores jugadores salvadoreños. Según los últimos reportes internacionales, está considerado entre los 40 mejores jugadores del mundo. Según el balance de 1980. El Mago González, aquí con la pelota. Jugador de gran técnica que ha impresionado en este torneo prelundial. El guía, medio de contención, se ve bien para Castro. La marcación de retinos. Ha lo enrebocado es. Pase para el equipo de México que está presionando fuerte también en este partido. Jugando, repito, con tranquilidad, con la cabeza bien fría en estos instantes. Sin caer en precipitación, tratando de ordenarse en la cancha. Tratando de manejar su partido. Y no dejarnos espacio. Cuellar en el saque. Manso la buscaba. Rechace de Paguaga. Otra vez el saque de banda que pertenece al equipo de México en esta jugada prefabricada. Tendrá el saque largo de Cuellar buscando alguna prolongación del buen de Invisabal hacia un hombre que como Castro, Manso Hugo, sabe arrebatar muy bien de cabeza. Ahí está. El corte defensivo de Rugamas. Ahora es tiro de esquina para el equipo de México. Pero, repito, la cosa de rebatadores de cabeza en el equipo mexicano es impresionante, de verdad. Manso, Hugo, Ricardo Castro. Son excelentes jugadores en el terrero. El área penal buscando siempre por arriba. Cuellar. Manso. La buscaba. Tendrá el guardameta en el área. Con una cascada se caen los aplausos desde la tribuna. Este es un joven arquero. Tiene 21 años. Mide 1'75. El jugador de Platén se fue seleccionado juvenil de su país el año pasado. Pero, este es una forma de descolgar la cabeza cuando llegara ya que fue el momento. Y después hubo una falta ahí sobre el guardameta. Y hay tarjeta de americación sobre Hugo Sánchez Márquez, el delantero mexicano. ¿Cuándo sale? El árbitro le llamó la atención ahí a Hugo Sánchez por acoso indebido al portero. Y posteriormente a una reclamación, el árbitro Aragao de Brasil está mostrando la primera tarjeta amarilla para Hugo Sánchez. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones. La acumulación de dos tarjetas en varios partidos hace que el jugador tenga que sufrir un castigo de un partido, claro. Efectivamente, dos tarjetas amarillas y el jugador será suspensivo. Fuerte la entrada de Manuel Manso. El árbitro Aragao de Brasil está indicando la falta. Lo siento es que primero Manso recibió falta, pero después la entrada de Manso fue dura de verdad en este partido. Y rápido se produjeron las reclamaciones. Golpe, esa es la jugada, esa es la continuación que produjo la acción en la que Manuel Manso fue directo sobre retiro. Y repito, se produjo la reclamación masiva de los jugadores salvadoreños. Aquí vendrá el tiro libre directo que se sanciona en contra del equipo de El Salvador. El jugador, Ricardo Castro, es hombre que le pega con una gran potencia. Mientras que Hugo Sánchez es más bien campeador. Y Manso está en el centro del área para esperar cualquier envío por alto. Vamos a ver. Hugo, es atrás para Ricardo Castro. El combate de la jugada del enviado. Y se dio fuerza la pelota, Ricardo Castro. Los 20 minutos de la primera parte, pero la pelota se fue arriba. Aquí está este jugador, Ricardo Castro. Cuando Manso había quedado ya en posición fuera de juego. El árbitro José de Jesús Aracao de Brasil con la mano bien en alto. Está indicando justo donde la pelota debe de ponerse en circulación. Aquí la repetición de esta jugada. Da usted el movimiento hacia el frente de la defensa del Salvador. Manso queda atorado en fuera de juego. Y aquí viene el bombazo de Ricardo Castro. Un costado de la portería de Guevara. Partido buen, con buena intensidad. Con buen ritmo. Con un equipo mexicano que hasta el momento está demostrando tranquilidad, orden. Serenidad dentro de la cancha. Poco a poco, sin precipitaciones. Está tratando de imponer sus condiciones. Cuando roba pareja López. Para Ricardo Castro, un poco retrasado. Ricardo Castro, en esos movimientos de atracción que está tratando de hacer Castro. De arrastrar a su marcación. Tirándose en ocasiones al costado, a veces más hacia atrás. Esto desde luego habrá que irlo mejorando conforme el partido transcurra. Este es llevar al guarda de esta de la selección del Salvador cuando tal con su punto de vista. La primera batalla, por decirla de esa manera, la ganó el equipo mexicano con la mayor preocupación en la formación. La táctica que ha obligado a los jugadores del equipo del Salvador al sacar a sus laterales y descolocarlos. Y el equipo de México empieza a trabajar en mejor forma, con mejor progresión en la llegada, puede obtener mejores resultados. Aquí está Marcos, el talento distribuidor a la media cancha. Y el gran empuje del capitán Wendy Mendizaba que llega de atrás. Esta es su gran tancada, su vitalidad, la manera de destroncar el centro rastrante, el rechazo de Jovell y el giro de esquina que está ganando el equipo de México. Y en los giros de esquina otra vez se mantiene el peligro vigente cuando viene Leonardo Cuellar a dar alguna pequeña instrucción al capitán Wendy Mendizaba. Y también cuando se le ofrece la oportunidad, es un excelente rematador de cabeza, se desmarca Hugo de esa forma en el corazón del área. El público se está apoyando a los salvadoreños, el centro de Cuellar, Hugo quiere conectar, la pelota extiende. Ahora la llegada de Pedro Munguía, para la mujer en el hueso de Cuellar, acestando la pelota aquí, amarrando para el equipo del Salvador. Mario Trejo es el número 5 que apareció y fantasmagóricamente ingresó en este partido para disituir a Ramay Molinio. El diálogo del árbitro Aragao con Mario Trejo, pero no hubo tarjeta de amonestación. Aquí vemos la repetición de esta forma en la que se traba Mario Alberto Trejo con Aquino. Este número 7, vea usted. Y es que en estos partidos se pelea con todo, con garra, con determinación, con coraje, porque son partidos clasificatorios a España 82. Aquí está Aquino recuperándose apenas, él es el campeón goleador del Salvador en el 1980. Y aquí vendrá la jugada para Gustavo Vargas. Es de atrás, el equipo de México, siempre en forma calenciosa, con el balón perfectamente asegurado. Wendy Mendizábal, poniendo bien la pelota, el duelo que estaba sosteniendo ahí con el barco, falta de el barco. Y estaba al que este gano el árbitro del partido. Desde el momento un encuentro tenso, cerrado en marcas y pocas libertades para los jugadores importantes de ambos equipos. Porque si Hugo, Castro y Manso han estado velozamente marcados, también el Mago González ha tenido pocas libertades. Así es que hasta el momento el partido es parejo, no muy brillante todavía, con escasas oportunidades de gol. Aquí está Funguía, tocando para Juan Manuel Álvarez, asegura la pelota Álvarez atrás para Gustavo Vargas. Ha integrado una magnífica mancuerna en la saga central. Tanto Gustavo Vargas como Juan Manuel Álvarez entienden prácticamente a la perfección. Por cierto, Trejo está reapareciendo hoy. Él tenía un partido de suspensión acumulado de la anterior eliminatoria norteamericana. Sin embargo, ya lo cumplió y por eso es que está reapareciendo en este partido. Hugo Sánchez, quiere esmarcar que Hugo, os corte los partidos por todos los sectores de la cancha. Y le promete falta en esta ocasión. El público, Phil Valar, el otro por haber señalado esa falta, pero lo cierto es que fue muy clara. Cuellar mueve, la busca Manso. Veina Manso, fascinó el portero y despejó Robel. Y luego la busca otra vez Manso. Balón rebotado en el Wendy, bendizada, le saque de banda para el Salvador. Pero qué angustioso resbalón tuvo el guardameta Guevara cuando había rozado con la cabeza a Manuel Manso en el corazón del área. Aquí la repetición va usted. Manso peina, el guardameta patina en su salida, pierde el equilibrio. Y ahí estaba tu ángel de la guarda en esta ocasión, el veterano Francisco Joven. Fundo sal. Pedro Munguía jugando su posición de medio escudo, medio de contención. Cuando cruzamos el minuto 25 de este primer tiempo y estamos 0 por 0. A su lado está Mendizábali, Leonardo Cuellar. Y al frente está Manuel Manso, el 1-1-1-1-1. Él está preparado desde la media cancha distribuyéndose el trabajo defensivo y ofensivo. Aquí viene el hueso Montoya, tocando para Eber Hernández. Perdió la pelota Eber. Cuellar quiere salir tocando, salir jugando. Qué fuerte la barrida sobre Leonardo Cuellar. Y sobre Munguía también. Álvarez agita la pelota. Está la dura del malo González. Y ya ustedes los duelitos que hay ahí, ya en ese sector de la cancha. Y porque esos partidos entre México y El Salvador son partidos de gran pasión, partidos calientes. El árbitro debe de estar muy atento porque ya hay muchos duelos en la cancha. Y en cualquier momento esto puede hacer explosión. Cuellar es el que sujeta ahora la pelota. Atrás hasta Gustavo Vargas. En determinados momentos el equipo mexicano hace cierta rotación de la pelota hacia atrás. Para buscar un poco el espacio porque los salvadoreños se entierran. Falta de Rugama sobre Leonardo Cuellar. Aquí va a haber amonestación. Bien por el árbitro porque, repito, en determinados momentos puede existir demasiada violencia en esta jugada. Rugama fue con todos los codillos de Leonardo Cuellar y el árbitro ha amonestado a Rugama. El centro de Leonardo Cuellar, manzo. Buscando a Ricardo Castro. Un pase pardo nada más en el que llegó Ricardo Castro. Pero como se puede observar en el día aérea, el equipo mexicano está bien dotado. Aquí está la jugada prefabricada. El centro de Cuellar, cabezazo de Manzo. Después de la llegada de Castro, la pelota extendió. Pero ahí en pelotas levantadas, el equipo mexicano ha demostrado buena superioridad en este partido. Dado que Jobel y su compañero Faguaga como que no tienen el mismo resorte, el mismo impulso para cubrir las pelotas por alto. Partido interesante entre la selección de México y la selección de El Salvador. México está imponiendo ya cierto dominio territorial. Pero se cuesta trabajo llegar con claridad hacia el frente porque los salvadoreños se ordenan con corrección. Castro dispara, pelotas rebotadas, alegrada y se queda con la pelota. Comentarios en Juan Boschero. En este momento el más agobiado ha sido el portero del equipo de El Salvador. Esto de ninguna manera trata de decir que el equipo mexicano tiene un partido fácil. No, pero al contrario, el equipo de México está teniendo un partido difícil que tendrá que ir resolviendo sobre la marcha con buenos movimientos, con buenas llegadas y con momentos oportunos a la hora de concretar. Porque pensamos que será un partido de pocas posibilidades para anotar gol. Así que se deben de aprovechar esa al máximo para obtener un buen resultado. Efectivamente, un partido muy cerrado entre México y El Salvador. El otro al frente para Hugo Sánchez. El apoyo en la llegada de Mario Alberto Trejo que se incorpora al ataque. Pizó la pelota. Pizó la pelota Trejo, pero su barrido es suficiente para quedarte con el estérico. Trejo en el enroque con Leonardo Cuellar. Aquí está Cuellar levantando el punto que compró la bienvenida de la detallada. Echando el cuerpo adelante. Guevara se quedó con la pelota en el centro de Leonardo Cuellar. Este hombre que fue olímpico mexicano en Múnich en 1972. Jugador de Pumas, de San Diego Soccer y de Campesino. Aquí viene la pelota para Mario Alberto Trejo en su cobertura defensiva. Indicación del árbitro en este terreno. Alta del equipo de El Salvador. Guellar. Deja que sea Gustavo Vargas. El hombre que mueva la pelota. Gustavo Vargas, jugador de los Pumas de la Universidad. En donde fue campeón la temporada pasada. La temporada 881. La auséntica opción en la defensa del equipo de México. Este Gustavo Vargas. Elevanta fin la pelota. El rechace de Joven. En esta ocasión metiendo seco el cabezazo. Álvarez jugando con energía. Álvarez saliendo con el balón bien dominado. Su centro. Pelota que escurría. De este que detoró. Presión de Álvarez. Y presión del equipo de México. Hace su dejado. El pase de banda que pertenece al equipo del Salvador. Es un rival ciertamente incómodo por este tipo de marcaje que está imponiendo en el partido. Con las líneas ligeramente retratadas. Con un juego más bien conservador. Con los laterales. Que en esta ocasión están totalmente amarrados y sujetos atrás. Vimos en el partido frente a Canadair. Alegremente al ataque. Sin embargo ahora. Están jugando más conservadoramente los salvadores. Hueso Montoya. Para el mar. Cochando bien la pelota. Para el mago González. Terminando un disparo. Alcanzó desviando el trozo. Alcanzó a desviar Mario Alberto Trejo. El disparo de ese mago González. Que se ha manifestado a lo largo de este partido. Como el jugador ofensivo más peligroso del equipo del Salvador. A los 30 minutos de la primera parte. El marcador está 0 por 0 en este estadio nacional de Tegucigalpa. Otra vez lleno. Todas las jornadas. Ha existido lleno en el estadio de Tegucigalpa. Principalmente en el partido de Honduras. Haití fue más marcado. Pero en todos los años grandes entradas. 50.000 espectadores asistiendo a este partido. Aquí el tiro en esquina. Que coja manos finales. El tiro es muy cerrado. Es fácil para la defensa del equipo de México. Juan González. Ahí en el saque de meta para el equipo mexicano. Que hasta el momento no ha sido exigido. No ha habido una jugada coordinada por parte de los salvadoreños. Que como decíamos anteriormente. Salieron primero con la mentalidad de defenderse. De marcar. De trazar. De presionar a los hombres importantes. Según ellos. Del equipo mexicano. Álvarez está cumpliendo buena actuación. Gustavo Vargas está retrasado. Y el pareja López ha estado un poco amarrado. Porque por ese lado tiene a Mago González. No se ha querido ir hacia el frente. Como una vía de acceso. Para el equipo mexicano. A la ofensiva por ese lateral izquierdo. Con los movimientos que se apuntan en este partido. Entre la selección de México. Y la selección de El Salvador. Los salvadoreños se clasificaron en la zona centroamericana. Dejaron fuera rivales como Costa Rica. Como Guatemala. O Panamá. Se clasificaron junto con Honduras. A este torneo con el especial. Mientras que como ya lo sabemos. En la zona norteamericana. México eliminó a los Estados Unidos. Y calificó junto con la selección de Canadá. Wendy Mendizábal apurando ahí el paso. Alcanzó a rebotar la pelota. El aljado perro santo. Es tiro de esquina para el equipo de México. La voz es a favor de El Salvador. En el estadio nacional de Tegucigalpa. Sin embargo el equipo mexicano. Que a esta presión incestante en su contra. Ha trabajado con seguridad. Y ha trabajado con serenidad. Y eso es importante. Está luchando contra la velocidad. Contra un equipo bien difícil. Contra un equipo bien cerrado. Y contra un ambiente sin. Cuellar. El centro cerrado. La pelota que se pasa. Y el remate que no llegó a cargo de Hugo Sánchez. Un rozón en sector defensivo. Que fue suficiente para impedir que este niño de oro. El número 22. Dos goles en el torneo. Y el máximo goleador en la historia de nuestra selección nacional. Alcanzar a hacer el remate. Vea usted. Ahí el cabezazo que hace el veterano Jovell. Editando el remate a comodidad por parte de Hugo Sánchez. Sin embargo la oportunidad llega pero por el otro sector. En los botines de Leonardo Cuellar. Que seguramente levantará la pelota. Aquí está Cuellar. Levantando el centro. El rechace a cargo de Faguaga. Persigue Ricardo Castro. Tapando bien a la marca. Limpiando el terreno. Prolongando la pelota. Castro a toda velocidad. El centro es fuerte. El guardabeta Guevara desfielga la pelota. Y el controloso de excelente estilo el guardabeta Guevara. Había ya sin embargo. Un silbatazo del árbitro. José Luis Jesús Aragado. Justo ahí. Eres de terreno. El árbitro había considerado que la pelota había abandonado el terreno de juego. En la jugada de Ricardo Castro. Fue a la más que dudosa. Aún así el guardabeta había resuelto satisfactoriamente la jugada. Así es que ese es el ambiente que se vive en un torneo premundial. Y ahí vimos al Wendy Mendizaba al dialogar con el árbitro José Luis Jesús Aragado. El despeje largo de Osorto. En defensa lateral ese Osorto que sabe irse al ataque. Pero debido a las condiciones de este partido no lo ha logrado. Vaya pisotón de Alfaro sobre el pareja López. Primero el foul del pareja López que quedó en el césped. Y después el pisotón de Alfaro. Y esos son los pequeños duenos que les habíamos señalado. Se han ido multiplicando en determinados terrenos de la cancha. Y que el árbitro debe de estar muy pendiente para sujetar. Mago González perdió la pelota con el pareja. La busca Leonardo Cuellar. El segundo de Leonardo Cuellar a cargo del Mago González. Bien señalado por el árbitro del partido. Era Rugamas el número 8 el que estaba cometiendo la falta. La cancha dura esta del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Como lo habíamos comentado ya anteriormente. La pelota tiene un bote muy vivo. Y papila rápidamente. Castro. Elitando la pelota al frente para el pareja López. Que hace un excelente enrocho ofensivo. Llegó marcando el Mago González. Acometiendo con gran energía para enviar la pelota hacia afuera del terreno de juego. Va que para la selección de México. Cuellar está buscando generar sus oportunidades de gol en este partido. Está tratando de estudiar el terreno. Las coberturas defendidas del equipo del Salvador. Cuellar. Al realizar el despeje Leonardo Cuellar. Manso la busca. El rechazo defensivo a cargo de Joven. Al impedir que este Manuel Manso pudiera hacer daño con su remate de cabeza. Y nos vamos al sentido de esquina. En donde Leonardo Cuellar quiere levantar su perducio. 35 minutos. Primer tiempo en centro. Muy cerrado. Bien. A dos puños. Y donde el guarda meta llevada. Fuerte la presión que en estos momentos ejerce el equipo de México. Y Leonardo Cuellar cruza toda la cancha para ahora ir hasta el otro sector. A poner en circulación esta pelota. Los movimientos de desmarcación se pueden apreciar muy bien a cargo de Hugo Sánchez. Se mueve Manso. Se moviliza Mendicada. Ahí está el toque de Leonardo Cuellar. ¡Cabe el saco de Castro al lado! Se levantó bien por arriba de toda la defensa. Ricardo Castro, 26 años, jugador de Zacatepec. Fue de los Tigres del Universitario de Deboleón. Fue del equipo de Veracruz. Y da usted qué clase de levantamiento por arriba de toda la defensa. Se ejerce Ricardo Castro. Su suelto es impresionante y su remate sumamente desviado. Juan Dosal. Al cambiarse de sector, aquí no. Ahora al lado derecho, Trejo fue por él. Y entonces Pareja López se ha venido al lado derecho para marcar a González. Es decir, los únicos que están marcando hasta el momento por parte del equipo mexicano. A un hombre en forma personal con los láserados. Ahí está el rechace de retinos. Hueso Montoya arrollado por Juan Manuel Álvarez. Abagao el árbitro brasileño cerca de la acción. En este primer instante había hecho el intento de sacar la tarjeta. Vamos a ver. Fue dura la entrada de Juan Manuel Álvarez, pero no se llevó tarjeta. El hueso Montoya queda derribado en el césped. Ahí quedó. Fue la repetición de esta jugada cuando la buscaba Norberto Hueso Montoya, que hace tres temporadas jugó en el fútbol de México. Llegó como un auténtico expreso. Juan Manuel Álvarez lo levantó y fue una clarísima falta. Y por poco ya molestan Álvarez. El Salvador mueve la pelota. Alvaro, finalizando el toque del balón a la media cancha. Hace profundidad para Eber Hernández. Álvarez, finalizando el toque del balón a la media cancha. El día de un toque del balón a la profundidad intenta el equipo de El Salvador. Es decir, pocos pasos al hueco o al vacío. Normalmente van con avances armónicamente hilvanados, tocando siempre al hombre. Y esto, claro, en ocasiones les complica su jugada ofensiva, dado que dan tiempo para que la defensa se arme perfectamente. En estos momentos el equipo de México está con un sistema defensivo de nueve jugadores. Con los dos elementos hacia el frente. Es difícil, porque son los movimientos de retorpeo que intentan hacer los jugadores mexicanos. Cubriendo con muchos jugadores atrás y tratando de incorporar buen número de unidades hacia el frente. Tiro de cita que gana el equipo de El Salvador. Y se mueve la pelota. Hueso Montoya quedó corto. Otra vez los salvadoreños en posición de ataque. El centro que corta la pelota para el Mago González. Al despeje de Prudencio Cortés, que le metió los puños al centro, cuando normalmente los guardabetas deben de despejar hacia los costados. Claro, era difícil, era muy incómoda su salida, con dos hombres hacia el frente. Sin embargo, dejó la pelota ahí en donde Mago González le metió todo el aire a su pierna derecha. Repito, hasta el momento, las mejores oportunidades del equipo de El Salvador surgen de los botines del Mago González, pero normalmente son en disparos un poco precipitados o incómodos. No han sido precisamente oportunidades claras o bien invanadas, perfectamente armadas. Castro, para Mario Alberto Trejo. Trejo se precipita un poco ahí. Empía la pelota por atrás del marco del guardabetas llenadas. Es un partido ciertamente de encrucijada. Y Trejo regresa rápidamente, este hombre que pertenece a las Águilas de la América, tiene 25 años, debutó en 74-75 en la primera división, siempre de la América. Decíamos Juan, es un partido de verdad de encrucijada, sumamente difícil para los dos equipos. Y con pocas oportunidades de gol, y el equipo que la pueda hacer crecer de la media cancha hacia el frente y logre concretar, es el equipo que lógicamente ganará el partido. Desde que el partido inició, se vio que estaba cerrada la pelea, niveladas en las acciones y que en pocas oportunidades, el jugador más hábil sobre el rival tendrá la posibilidad de anotar gol. Ahí está Castro percibiendo ante Recinos, se mete el cuerpo con energía, enderezando bien para el equipo del Salvador. Y luego el Mago González, que quiere desmarcarse por todo el frente ofensivo. Cediendo para el par, ¿eh? El jugador está bien elaborado por el equipo del Salvador. Casi de primera intención de usted, encontrando los huecos ahora sí en espacios del frente. Hermosa devolución, el hueso le pega así a la pelota. Y la bala pasó por arriba de la forcería del marco que defiende Prudence Cortés. Así es que cuando los salvadoreños se lo proponen, tienen capacidad técnica como para poder armar buenas jugadas, como para poder estructurar ataques más que peligrosos. Aquí está Ricardo Castro. Subiendo la pelota, son 40 minutos, 40 minutos, este que es el primer tiempo. El marcador cero para México, cero para la selección de El Salvador. Los dos equipos jugando en forma arborosa. Un claro, un jugón de Gustavo Vargas sobre este número 18, Eber Hernández. Hombre que ingresó en este partido, dos cambios, dijo tipo Rodríguez. Uno en la defensa y otro en la delantera. Al hacer entrar este número 18, Eber Hernández, que como que no ha pesado mucho en el partido. Eber, hacia el frente, buscando a Quino. La pelota que se extiende no alcanzó a sujetar a Quino. Vargas cubre esa que de meta para el equipo nacional mexicano. Esta es la banca del equipo de El Salvador. En algunas indicaciones, los jugadores que están ahí en la cancha, el director técnico de los salvadoreños, les decía, es el tipo Rodríguez, que en muchas ocasiones fue seleccionado por su país mundialista en 1970 en el Mundial de México, llegó a participar en aquel partido en el Estadio Azteca cuando México derrotó a El Salvador por cuatro goles contra cero. Méndez Lábal, buscando para Gustavo Vargas, desde atrás partiendo con el balón bien dominado Gustavo Vargas. Y luego Eber, robó la pelota. Eber Hernández tiene que meter la mano a Juan Manuel Álvarez porque el pase adelantado iba con gran peligrosidad. Y Juan Manuel Álvarez no lo pensó dos veces, así es que metió la mano derecha. Bien señalada esa mano por el árbitro del partido. Eber Hernández, escurriendo con la pelota. Aquí está la llegada de parte de Alvaro. Hugo Sánchez, roba bien. Entrega para Pedro Munguía. Pizó la pelota a Pedro Munguía, pero alcanzó a enderezar muy bien para Mario Alberto Treco. Se quitó de encima Quino y después la pelota atrás para Prudente Juergen. Cárdenas, obviamente, sacando sus conclusiones en este partido. Para hacer algunos ajustes, quizás, en la segunda parte. Porque aunque el equipo mexicano se mantiene firme de medio campo para atrás, de medio campo para adelante, le ha faltado un poco de movimiento, un poco de elasticidad, precisamente para aprovechar las ventajas que da un marcaje hombre a hombre, como el que realiza el equipo del Zabalor sobre Hugo Sánchez, Ricardo Castro y Manuel Manso. El despeje que realiza el equipo de México. La salida pautada, normalmente, por conducto de Juan Manuel Álvarez. Palón al frente, hacia Manuel Manso. Quiere desmarcarse Manso, pero... Se ha costado mucho trabajo en este partido. Cuellar, mirando el papasazo hacia el frente, buena cobertura defensiva, a cargo de Paco Jobel, tocando con tranquilidad. Otra vez para Alfaro, devolución del Mago González. Ahí está peleando Hugo Sánchez también, el cabezazo de Cuellar. Pelea fuerte, Norberto Hueso Montoya. Entra Rugamas, aquietando la pelota para el Mago González. Y luego, Álvarez. Va atrás para el Zabalor. Ha tenido que tocar en varias ocasiones el equipo mexicano hacia atrás, porque los salvadoreños presionan fuerte desde ahí. Y la presión en determinados momentos es muy asfixiante. Manso con la pelota. Fuerte el vuelo que está teniendo con Paguaga. Cometió falta Manuel Manso, según la opinión del árbitro, se alcanzó a llevar lo suyo, pero lo cierto es que fue falta de Manso. Aquí está Osorto, que aparece por el lado izquierdo, por el lado derecho, por donde aparezca justamente Hugo Sánchez. Eber Hernández. El público protesta, el árbitro señala, coche de banda para el equipo de México. Y para el equipo de México se venta. Hace cualquier jugada un poco apretada, el público presiona al árbitro para que favorezca al equipo de El Salvador. Y del público es un factor importante en este partido. Por eso el equipo mexicano no ha perdido el orden. Quizá no ha sido emotivo, no ha sido brillante, pero es importante establecer que el equipo mexicano se ha mostrado armónico hasta el momento en este partido. Estamos ya en la recta final, primer tiempo, 0 por 0. Y quizá se resuelve en ser lo importante del equipo mexicano, que no ha perdido su organización. En esta primera parte, Hugo en el cabezazo buscando a Manso el rechazo de Paguaga. Hueso con Coya, para el paro. El jornalista se aprecia muy bien con la mano. Ahí es justo donde el árbitro brasileño Aragao está señalando la falta. Recta final de este primer tiempo, cerrado, muy peleado, muy parejo, nivelado. Dos rivales que se han neutralizado, que no han dejado hacer al otro equipo. Tengo el fin. Tiro desde atrás, pelota regresada a la vuelta contra el guión. Tiro con la vuelta, el vuelco de Paguaga. Dos horas de octubre, el vuelco para Pucho ya llegar. Y ayer al bici. Pero la selección del Salvador 0. El Hernández, la barriga de Mario Alberto Trece, seguiendo el saque de Sina para el equipo del Salvador. Y el público que sigue impulsando a todo, afora la selección salvadoreña. Cuando vendrá aquí, el rechazo que busca Hugo Sánchez. Control de Leonardo Fuellar, pero hubo un enganchón de parte de Hugo Sánchez. Trabajo a cargo del árbitro, que ha sabido contener este partido, que en determinados momentos fue difícil. Muchas gracias por la mala intención, por el marcaje tan estrecho y tan cerrado, que han utilizado los dos ejercicios. Es decir, los espacios son muy reducidos. Los jugadores están en constante contacto físico. Y esto, claro, va complicando el trabajo del árbitro, que no debe estar, pero bien colocado. El árbitro del partido en este momento se está filmando la finalización de la primera parte. Termina los primeros 45 minutos con el marcador indicando la selección de México cero, el Salvador cero. Estamos en Televisa, México. Para los comentarios del medio tiempo, regresaremos para la acción de la segunda parte. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Leonardo Cuellar. Llega Boy. Llega Boy. Y el rechace a cargo de Retinos. La pelota la tiene el equipo de México. El saque de banda. Parece que habrá cambio ya por parte del equipo de El Salvador. Pero aquí tenemos el saque de banda que va a realizar otra vez Leonardo Cuellar. Para rematar está Ricardo Castro, Hugo Sánchez, Tabas Goy y Mendicaba. De ahí está el balón en el área. y el despeje que realiza Recino saca el corte defensivo de Juan Manuel Álvarez vean como Hueso metió ahí el brazo izquierdo apoyándose en Pedro Medilla la pelota la pierde el equipo del Salvador cuando Alfaro la pierde Gerardo Peña Arevalo será el hombre que ingrese por el equipo del Salvador con el número 19 va a entrar en sustitución del número 12 el hombre que está encargado de vigilar en forma estrecha y adecuada en este partido a Hugo Sáchez cortero que para con el balón el equipo del Salvador ya tiene listo el cambio el número 19 está ya listo ahí para entrar al terreno de juego Díaz Arevalo, ese es el número 19 el equipo del Salvador cuando cruzamos el minuto 35 estamos a 10 del final y eso sigue 0 por 0 aquí en el Nacional de Peducigalpa la falta de Hueso quien es el capitán y está perdiendo ya hasta el gafete de capitán la historia cerca lo tiró, se lo quitó y lo tiró cuando se realiza el cambio de la salida de Ocorto y la entrada de este día para Arevalo con el número 19 y es el toque de marca le rebotó el balón a Mendizábal allá va el Mago González el Mago en el sprint el Mago ahí en la llegada el Mago entra en la área con el equipo del Salvador Hernández con el número 18 con el Mago en 3 gols y el disparo desviado por Crudencio para que Hernández con el número 18 anota el primer gol de este partido hacia la repetición venga a donde arranca el Mago en el sprint donde estaba Munguía en el río de conducción el Mago dispara la pelota queda ahí y a pesar del esfuerzo del pareja López el balón al fondo gol de Hernández el primer gol del equipo del Salvador en este torneo tremontial el primer gol se acepta el equipo mexicano cuando estamos en el minuto 36 apenas pasando el 35 el equipo del Salvador está anotando por conducto de Hernández vieron el judío en la tribuna el equipo del Salvador está al frente en el marcador sin gol tercero vamos a ver cómo reacciona el equipo mexicano la situación difícil se han perdido la brújula los del equipo mexicano Tomás hoy va a ir por la pelota y el árbitro está en el grande cancha vamos a ir al puesta arriba del equipo mexicano había marcado bien un descuido cuando cobró Vargas la pelota le rebotó aminitaban distraídos en un momento de poca ascensión él atomó el hueso y se enfiló hasta el área llegó el hueso de media cancha hasta el área y se dio todo lo demás aumentos intercantos de este partido a este minuto del final aquí está Leonardo Fuella del Salvador se va todo atrás el equipo centro 3 con el remate la pelota se va por la malla final está que de meta está que de meta para el equipo del Salvador al minuto 36 el equipo del Salvador está al frente y aquí vemos a Raúl Sárdenas el entrenador del equipo mexicano vamos a ver cómo se comporta el cuadro nacional de aquí adelante Gerardo Peña y el equipo del Salvador tiene ya listo su segundo cancha ingresará al número 9 de ventura y sustitución del número 8 de Rugama la pelota la tiene ahí el equipo mexicano de un balón que tenía el equipo mexicano a balón parado entonces la juzgada del gol del equipo del Salvador y después el juez de línea está indicando que había fuera de lugar pero además ahí no cuenta ya el juez de línea señaló y el árbitro sin ver fuera de lugar el árbitro está ya en el área y señalando el fuera de lugar cuando se iba a producir el cambio pero parece que será otro este árbitro está ya listo el nuevo es lo penal hay un jugador lesionado y joven también gritó parece que el entrenador va a cambiar de opinión pero no efectivamente nos debemos esperar a ver si el jugador del equipo del Salvador se encuentra el jugador y se encuentra recuperado sobre todo eso es lo que está esperando el tipo Rodríguez el técnico de Saladureño para determinar que ingresa una aventura y este jugador que entra y viene el descoche que realiza Paguaga Juan Manuel Álvarez en el salto Cuellar ahí recibiendo falta un golpe que le dio Rizanma la pelota la tiene el equipo de México con Leonardo Cuellar en el centro Ricardo Castro Tomás Roy un trozo para Tomás Roy ahí lo detiene la pelota salto de Castro sobre el forter y el árbitro estaba silbando vamos a ver que señaló ahí el árbitro señalando el árbitro del partido la falta cuando Jaime Pajarito se incorpora en lo que será el segundo cambio del equipo mexicano con el metro 20 Jaime Pajarito se incorpora el reloj aquí en el estadio nacional de Peducidal para llevar sobre el minuto 40 aquí estamos ya en el minuto 40 segundo tiempo cinco minutos del final México abajo uno por cero México está perdiendo aquí en el estadio nacional contra el mundial del centro Hugo ahí de entrada tiene un momento de vuelve en el defensa aquí a Paredano y la pelota está fuera para el saque de banda del equipo mexicano y se metieron nueve ya al área del equipo del Salvador y se le dan hacia la mitad aquí Leonardo Soya la misma jugada para el Gendi quien viene el tercero del juego y el segundo en la tribuna ovacionando al portero de vara del equipo del Salvador hay un cambio listo por parte del equipo del Salvador Alonso Ventura entrará con el número nueve Alonso Ventura con el número nueve y Jaime Pajarito está listo por parte del equipo mexicano Gerardo Peña en la cancha efectivamente y también ya calienta por el equipo de México Jaime Pajarito que ingresará en unos distantes más finalmente el cambio del equipo salvadoreño está listo como lo había previsto el técnico salvadoreño es decir Alonso Ventura entrará en unos minutos más de sustitución de regalo la marcación se resiste y ya hemos visto un partido de pocas oportunidades donde se la provocaba el que sufriera calma cabeza fría en el momento de resolver era el equipo que debe estar al frente del marcador porque así son estos partidos en duelos cerrados con marcas presionadas con pocos espacios hay pocas oportunidades y en pocas oportunidades hay que estar pero en serio para poder llegar con la oportunidad y el equipo del Salvador con gol de Hernández al minuto 36 de este segundo tiempo está al frente del marcador se van a realizar los cambios entra Jaime Pajarito sale Pedro Munguía por parte del equipo de México por parte del equipo del Salvador ha salido aquí y entra el número 9 Alonso Ventura cuando aquí se va a reanudar el partido el toque más que hace es de aquel sector Mario Cereza ahí quedó derribado el defensa del equipo del Salvador y la pelota la tiene el equipo de México en saque de banda la pelota salió ahí y que anotamos entró Jaime Pajarito por Pedro Munguía y entró Alonso por Aquino Wendick cuando anticipa el defensa la pelota la tiene el equipo mexicano en Turo Vecina ahí lo indica el árbitro del partido el señor Aragao Turo Vecina Leonardo Cuella ahí sí es el salgador contra el jugador el portero el portero va a vuela y se queda con el balón ha entretenido ese portero Luis Ricardo Guevara el portero del equipo del Salvador el equipo de México tiene hasta el momento cuatro goles a favor y un gole en contra tiene dos puntos cuando el árbitro está indicando ahí la falta a favor es lo que señala el árbitro balón para el equipo de El Salvador y ahí va a cobrar el equipo salvadoreño ya en la recta final de este partido México está abajo en el marcador Paguaga en el despeque muchos aficionados están viendo ya de bien lo que resta de este partido duro choque que sufría ahí Juan Manuel Álvarez lo que le mendizaba ahí con Leonardo Cuella Leonardo pelota por el frente donde está despejando y la pelota se va por la raya lateral de saque de banda saque de banda para el equipo mexicano el próximo partido será el domingo cuando el Duras enfrente a Cuba y el próximo partido del equipo mexicano el miércoles México vuelve otra vez a la escena a que la banda sube bien al fondo el defensa Díaz Arevalo y el saque de meta para el equipo salvadoreño las huellas de la batalla empiezan los calambres hay un jugador expulsado ahí hay un jugador expulsado ahí por parte del equipo del salvador el árbitro del partido el señor Aragado está mostrando ahí la tarjeta roja salvadoreño señalando a un jugador del equipo mexicano señalan ahí a Hugo Sánchez pero el árbitro vio vio usted cómo cajó la tarjeta roja próximo partido de México será ante el suyo el mejor de los años y el próximo partido de este premunión por el domingo Honduras frente a Cuba en minuto 45 tiempo corrido volve Hernández Eder Hernández tiene al equipo del salvador arriba del marcador 1 por 0 Gerardo Peña está en la cancha y el árbitro suplente también tiene muchos problemas para sujetar a la banca del equipo del salvador inmediatamente el técnico y todos los jugadores suplentes llegaron hasta el corre de la cancha inclusive el juez de Lina tiene que batallar duro para colocar otra vez a estos elementos justo en la banca el árbitro se ha decretado la expulsión del fero salvador cuando el desnido su abuelo salvador ciertamente están señalando ahí a Hugo Sánchez el árbitro suplente de Puerto Rico el árbitro suplente vamos a ver vamos a esperar ahí cuando el árbitro diga quién es el jugador expulsado el jugador expulsado esta es la banca del equipo del salvador árbitro suplente es el señor José María Montani de Puerto Rico el árbitro José de Jesús Anacal de Brasil el chico Paguaga es el jugador expulsado y esta Paguaga es el jugador expulsado de este partido del equipo del salvador va a terminar con 10 hombres cuando eso está a punto de finalizar y además ahí va a lesionarlo acompañado por el mejor del equipo del salvador a Coloca la tiene el portero del salvador allá al fondo un portero Guevara aquí está el portero Guevara y el árbitro vamos a ver que señala porque un poco de confusión ahí en toda la situación Gerardo Péñez efectivamente muy confusa ha sido la situación inclusive todavía el árbitro desacate unos minutos en la libreta pero el partido de la liga finalmente se le pasa el equipo del salvador en instrucción de Paguaga el número 5 del equipo del salvador por su haber lesionado del equipo del salvador cuando mandan la pelota larga la busca fue de Montoya y la manda fue aquí de banda aquí de banda el equipo de México fue el lado de Ores el reloj marca ya y el minuto 47 son 30 balón que tiene el equipo mexicano ahí con Gustavo Vargas el trato largo de Gustavo Hugo el esfuerzo se escojó a Lento Ventura salto de Leonardo Cuellar llevada de atrás de Álvarez Cuellar levantando el balón salto de Jaime Pajarito otra vez Pajarito le pusieron el fodo en el pecho Hugo la deja sacar es y finalmente el número 20 vale del lago ahí lo único que hizo fue romperla sin contemplación mandando la pelota fuera los aficionados casi en su totalidad están esperando de pie a que el árbitro sirve para festejar como suyo la victoria que está obteniendo el equipo del Salvador cuando ingresa al terreno de juego es lesionado Díaz Parévalo es lo que dice ahí el árbitro Aracao le permite la entrada lesionado Díaz Parévalo momentos finales ya de este partido cuando Bernardo Cuellar hace el saque de banda buscando el centro quien llega la pelota se puso a Castro y para y el saque lleva a Parévalo Romano el portero de banda árbitro del partido está sirvando ahí sirva el árbitro del partido el partido termina el equipo del Salvador con gol de Hernández al minuto 36 de este segundo tiempo vende el equipo mexicano de golpedora la situación difícil el equipo mexicano ha perdido y deja dos puntos al ser derrotado por el equipo del Salvador repito al minuto 36 anotó el gol Hernández y el público hondureño en este estadio ha festejado como victoria suya el triunfo del Salvador señoras y señores vamos a Televicentro a la capital de la República Mexicana con los comentarios finales de este partido y la invitación para que estén con nosotros el próximo domingo cuando Honduras reciba al equipo de Cuba buenas noches y la invitación y la invitación y la invitación de la República Mexicana